¿Ustedes lo tienen que decir? ¿Qué ustedes esperan de una alcaldía en nuestro partido Fuerza del Pueblo? Y si nosotros llegamos a la posición, nosotros duchamos. Porque yo puedo hacer, a tu maravilla, diciendo, Romero, que ustedes, 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 porque parte de este contacto que estamos haciendo, y lo llevamos a cabo a nivel de todos los que tenemos que hacer en el principio segundo de la magúana, es para nosotros escuchar, a nuestros compañeros, para nosotros tomar notas de las necesidades, de las urgencias, ustedes, cuando hacen los apoyos de los campos, para nosotros comenzar a buscar la solicitud a los retornos. Después, cualquier otro asunto nuestro, que debe venir, que fuera para irnos y no se cuantargan ya, porque como la gente que le está regalando a la gente una cerveza y esa gente lo que necesita es 200 pesos para comprar ron y habichuelas pero una cerveza le están dando porque quiere que quede una cerveza porque yo no puedo hablar de la gente de lo que usted necesita la nota correspondiente de todos modos brevemente le voy a gozar algunas de las cosas que nosotros los ayuntamientos tienen dos responsabilidades específicas una hornato y recogida de basura el hornato como ustedes saben implica la zona verde hacer que la ciudad se vea cada vez más bonita a nivel completo los barrios el centro de la ciudad y recoger basura que es un contén roto cosas pequeñas cosas muy grandes que va mucho dinero hay que buscar el apoyo del gobierno pero ese aspecto ornato en el centro de la ciudad y el centro de la ciudad y el centro de la ciudad y el centro de la ciudad eso es una de las responsabilidades de los ayuntamientos la otra es la promoción social y económica del municipio lamentablemente lamentablemente en los últimos 35 o 40 años nuestros ayuntamientos nada más se han enfocado en una de esas partes recogida de basura atendiendo parques de vez en cuando se van a hacer el contén con mucha deficiencia en algunos momentos y todavía ahora pero el otro renglón que es la promoción social y económica se ha olvidado por completo por eso lamentablemente hay que decirlo en los últimos de 1993 hacia acá San Juan ha ido cayendo ha ido perdiendo importancia ha ido bajando su calidad de vida y eso ha traído como consecuencia que una emigración de nuestra gente de nuestra familia nuestros hijos nuestros hermanos nuestros primos nuestras mujeres hacia otra parte del país especialmente la zona este algunos la zona norte y muchos hombres y mujeres hacia el exterior buscando como obtener los recursos suficientes para hacer una casa su papá su mamá a sí mismo comprar un carro lo que sea porque su medio no se lo proporciona ahora que ocurre les voy a decir lo siguiente en Santiago hay 500 agroindustrias y hay más de 200 industrias sin mencionar un conjunto de zonas francas en San Juan no hay zonas francas no hay una sola industria y no hay una sola agroindustria que ha traído esto como consecuencia que otro problema que podemos poner al lado de la inmigración el desempleo es un desempleo crónico aquí hay gente que hace años como decimos vulgarmente que no da un golpe que no se mete 10 mil pesos en los bolsillos para no decirte mil algunos no se meten ni 100 sino que lo piden o se lo da alguien de la familia o sea es una comunidad que en el orden económico está completamente depauperada nosotros decíamos pero como es posible que aquí hay una inmigración tan grande que la gente está yendo y un desempleo crónico y aquí nadie se está preocupando por eso hablamos de todo lo que nos interesa pero esa parte no se toca por eso se perdió un diputado eran 5 ahora son 4 y el como va esto no vamos a quedar en 3 entonces miren el liderazgo sanjuanero ha fallado en líneas generales hay gente hay líderes nuestros inclusive nuestros que hagan sus aportes pero en líneas generales el liderazgo es que ha fallado y estoy hablando de 1993 hacia acá porque no se ve en un día un ayuntamiento por ejemplo atravesado por nosotros independientemente de que eso es el renglón primario como recursos de basura o nato etcétera se va a mantenerse y deberá mejorarse porque nosotros creemos en el avance en un retroceso en estancarnos vamos a enfocarnos de una manera intensa en discutir el asunto de la inmigración y el desempleo y cómo vamos a solucionar porque en otra parte se ha logrado y porque aquí no se puede lograr ahora lo que pasa también es que no se conecta con lo que le decía al principio nosotros tenemos 43 años escuchando a la gente o sea nosotros hemos vivido de oír a la gente y buscar solución a su problema y enfrentar incluso junto con ellos hasta sectores de poder y sabemos lo que hay que hacer y se lo hemos dicho a muchos políticos a los que nosotros hemos asesorado y no han hecho caso pero aquí lamentablemente tenemos el problema de que cada cuatro años aparece una gente nueva queriendo aspirar sin tener el background correspondiente y entonces nosotros lo llevamos a los cargos y no hacen nada eso es lo que ha ocurrido yo leo mucho y he visto en la historia de la humanidad de todos los pueblos del mundo que los pueblos que han tenido líderes verdaderos se han desarrollado la gente que ha tenido líderes con ideas con pensamiento con vocación de servicio y con pasión en lo que le interesa han avanzado pero cuando llega una gente que le sale yo quiero ser diputado porque soy chulo soy bonito me gustaría yo quiero ser síndico o quiero ser río muerto de la risa sin haber cogido esa pela de oír a la gente cuando llega no hacen nada cogen su cheque y se dan para el mismo nosotros tenemos un ayuntamiento ahora mismo fatal fatal porque hay 13 regidores que no hablan no dicen nada no quieren chocar con la alcaldesa para que la alcaldesa no venga a hacer que le suspenda los pagos la alcaldesa la reina la emperadora la dictadora y le tienen terror todos le tienen terror pero como como pueblo puede desarrollarse en esas condiciones porque una alcaldía nuestra eso no puede ser el sueño nuestro sería que haya lo más inteligente lo más preocupado lo más líderes la gente que quiera que tenga ideas como va a ser que un regidor lleve una idea bueno para que no brille eso ya no va a pasar eso es simplemente matar un pueblo pero los pueblos tradicionalmente están llenos de falsos líderes o lo que se llama los pseudo líderes y uno se da cuenta cuando llegan a las posiciones que le dan la espalda a la gente después que se comprometen entonces ahora le dan la espalda porque hay que pelear hay que pelear después que se llegan se llegan los puestos eso no eso no es que una burocracia tracase bien pero básicamente quería tocarle ese tema porque eso no lo habla nadie el aspecto social y económico aquí hay que romper con eso y eso se va a lograr discutiendo este asunto de cómo se ha hecho en otra parte para hacerlo nosotros algunos dirán concho por eso es muy teórico sentarse a hablar sentarse a discutir pero las cosas antes de llevarla a la práctica uno tiene que discutirlas uno tiene que tratarla uno tiene que tener una idea de lo que anda buscando para entonces uno llevarla a los hechos y si otros pueblos tienen un alto índice de desarrollo ¿por qué esa joven no lo puede tener? ¿por qué esa joven tiene que tener el más bajo índice o uno de los índices más bajos de desarrollo y uno de los índices más altos de desempleo? ahora en Boechillo se va a instalar una universidad en Boechillo que es el Instituto Superior de Agricultura estos vienen desde Santiago y se van a instalar ahí y el rector dice bueno lo que pasa es que esa zona la zona nuestra es la más pobre de la joven de Estados Unidos aquí el que podía tener un avión tiene un helicóptero el que podía tener una jipeta tiene un carrito el que podía tener un carrito tiene una pasola y el que puede tener una pasola tiene un ¿qué? uno patine y el que no tiene patino anda descalzo poniéndose los zapatos del primo y del hermano es decir que nosotros pudiéramos estar en condiciones de abundancia porque cuánta gente no hay que se esfuerza y que trabaja y que estudia y que madruga y que anda luchando verdaderamente por un sentido mejor y no lo logra porque no lo ayuda entonces un ayuntamiento nuestro sería un organismo restoro porque para ustedes tomar acciones en un estado tiene que ser representativo de alguien usted no puede pararse solo tiene que tener la autoridad suficiente para hacerle respeto eso es parte de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra agenda y creemos que estamos poniendo el dedo sobre la llave